Jugar videojuegos a veces tiene unas desventajas y es cuando uno tiene la consola en la casa, porque no sale y no interactúa con otras personas. En un punto digital como este se podría decir que con los vecinos del sector, con otras personas, uno comienza a interactuar más y comienza a abrirse a otros espacios de relación que no es detrás de una pantalla, sino ya físicamente. Fui jugador semiprofesional en juegos de PC. Hace poco gané un concurso en Uncharted 4. Antes mucha gente que los videojuegos decía que eran antisociales, era para encerrarse en su mundo. Ahora hace más o menos unos 10 años, impulsaron a convivir con la gente.